Bienvenidos, hoy vamos a hacer un bálsamo para la cutícula de las uñas. Vamos a utilizar dos ingredientes claves que van a atacar esos uñeritos que se nos hacen a veces por la resequedad, y es la lanolina y la lecitina. Estos ingredientes nos van a ayudar a combatir esta resequedad con sus propiedades súper emolientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a considerar que ellos no aguantan una temperatura mayor a 62.8 grados centígrados o 145 grados Fahrenheit. Si los pones a una temperatura mayor a esta, se van a derretir. ¡Muy bien! Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra próxima edición de formulación de Cudmética Natural y No Natural, solo aquí en GLUTv. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!